Y dice, para calle me voy, yo me lo pego y me lo pego de rojo porque siento que nadie se ha muerto de amor Para calle me voy, porque yo me voy, me detengo a mi cuerpo porque siento que nadie se ha muerto de amor Te fuiste de guilado y ya lo esperaba, me gustaste la mente y sin que me gustaba de otra gana Déjate solito, metido en el destino, con las ganas de abril de tu madre a las tareas de tu marido No te importo que yo te quisiera, que te diera mi vida entera, ahora ando a tomarme un h y loco por ti Te funcionó loco en amor, me ilusioné, no voy a hacer nada, nada más de grande y loco por ti Para calle me voy, yo me lo pego y 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 me lo La vida enseña, si deja cicatrices Y es que ahora me dejan Te recuerdo que quiero Muchas gracias mamita Por dejarme sombrero Para la calle me voy Yo me lo pego y Me lo pego de rojo Porque siento que nadie se ha beso de amor Para la calle me voy Porque yo me voy Me lo pego de rojo Porque siento que nadie se ha beso de amor Chape tú Y ahora salgo Me lo pego, me la gozo Es un peri Con la rida, se toma otro lado Prefiero y solo me la acompaña Y ahora salgo Me lo pego, me la gozo Es un peri Con la rida, se toma otro lado Prefiero y solo me la acompaña Y ahora Quien te quiere, no quien te anima Quien te ama, te pechicha Yo no, yo no Porque tú me caseras Y ahora Quien te quiere, no quien te anima Quien te ama, te pechicha Yo no, yo no Porque tú me caseras Y ahora Y ahora Pa' la calle me voy Yo me lo pego y Me lo pego de rojo Porque nadie quizás te se ha beso de amor ¿Para qué me voy? Porque yo me voy Me lo pego en mi corazón porque siempre me daba ese amor con el amor Y ahora salgo, me lo pego, me la gozo, me solteré Con la vida se lo controla, ahora solo me la compa Y ahora salgo, me lo pego, me la gozo, me solteré Con la vida se lo controla, ahora solo me la compa Y ahora, quien te quiere, quien te mima, quien te ama, el rechicha Yo no te ojo porque me cancelaste